Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador, saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio de Face Express y los estás viendo desde la capital, espero que te encuentres bien con todo esto que está pasando de los incendios y me va a contarte que a pesar de que la prensa ha tratado de lo que son los medios paulteros de posicionar que quito, está desprovista que no llena alcaldes, que no autoridades esto es completamente falso, el burgo maestro de la capital se encuentra trabajando y sigue a 30 horas haciendo lo posible o imposible para tratar de ayudar y sufocar todo esto que está viviendo en distintos sectores, ya para nadie es un secreto que esto fue provocado sin embargo él se ha puesto el mando de todo esto dejando ver que ahora si la capital tiene un alcalde dejando tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, siga tu en las redes y pasemos a ver este tema En la González Suárez, cerca de Redondar Churchill, el incendio ha sido parcialmente controlado sin embargo más hacia abajo en la vía para llegar al túnel de Guayasamil todavía persiste aquí están reunidos militares, paraméricos, estudiantes de la Universidad Central, diferentes grupos de la policía y sobre todo los vecinos en este momento las autoridades están pidiendo que las personas se retiren lo más que puedan del borde porque los bomberos ya están comenzando a descender para comenzar a calmar el incendio desde lo más profundo que se pueda La Policía Nacional, estamos colaborando aquí, es lamentable el flagelo que tuvimos en el Parque Metropolitano cerca de la unidad de quitación y remonta donde nuestras 22 asémilas como es normal por el calor se escaparon en este momento y logramos ubicarle también agradecemos muchísimo la colaboración de toda la ciudadanía, nos tocó con los bomberos con la ciudadanía, con baldes, trajeron agua, extintores y todo, hundimos esfuerzos con la ciudadanía, la policía para poder controlar este momento son casi las 21 horas, tenemos controlado, gracias a Dios no tenemos personal policial herido también las 22 asémilas ya están a buen recaudo, entonces este momento siendo trasladados a la web gracias nuevamente a la colaboración ciudadana ese fue de mucha ayuda, siquiera unos 60 vecinos estuvieron aquí con nosotros paso a paso toda la tarde pasando los baldes, consiguiendo agua y haciendo muchas gestiones cuando nos unimos la policía con la comunidad estos son los resultados, los resultados que no tuvimos personas heridas logramos hablar también de infraestructura, las instalaciones de nuestra unidad de quitación quiteños, queridas quiteñas, son momentos en los que necesitamos más unión y al mismo tiempo más tranquilidad la situación en este momento es crítica, me encuentro en la avenida Simón Bolívar en el puesto de mando unificado estoy con el comandante del cuerpo de bomberos, se encuentra conmigo también el ministro de gobierno, la ministra de ambiente todo el municipio desplegado y ya activada la ayuda nacional les doy detalles de algunos de estos elementos solo algún detalle para que usted se ubique donde están los incendios y que es lo que le pedimos en este momento por favor, el incendio empezó en la avenida Libertadores bajando de Huápulo y yendo a Secumbayá inmediatamente empezó a propagarse hacia arriba llegó, superó la Simón Bolívar superó la avenida Guayasamín y tomó parte del parque metropolitano tenemos un cruce de incendio también hacia el sector de Lauqui aquí está la quebrada Molinuco esto es la situación en este momento respecto de donde tenemos los frentes de trabajo tenemos al menos 5 puntos de incendio y 5 equipos combatiéndolos ¿qué es importante en este momento? si usted no tiene que movilizarse si no es urgente que se movilice por favor, quédese donde está ¿con qué razón? con la razón de que los equipos de cuerpos de bomberos y los tanqueros puedan movilizarse tranquilamente por la ciudad se ha dispuesto ya de parte del gobierno nacional que no se quite la luz eléctrica en la empresa eléctrica Quito es decir, salvo que pueda haber alguna novedad en un caso puntual Quito debería estar abastecido toda esta noche de energía eléctrica es importante que tengamos los semáforos también habilitados en este momento lo que buscamos es contener siempre la pregunta de qué pasa con los helicópteros están viniendo al menos dos de la Fuerza Aérea Nacional pero están llegando desde Tauro el nuestro si usted se da cuenta la cantidad de humo que tenemos y la cantidad de partículas de cenizas pueden poner en riesgo a quienes vuelen y evidentemente también a la infraestructura estamos tratando de contener todos estos puestos las viviendas que estuvieron afectadas en la zona de la avenida Conquistadores hacia Cumbayá han sido de alguna u otra manera también controladas pero nos preocupa que pueda subir hacia la zona del parque metropolitano y que pueda extenderse en el Auqui no terminará en las próximas horas seguramente continuará durante la noche usted ya se ha dado cuenta que es lo que pasa bajan las temperaturas de la noche y nos ayuda a combatir un poco mejor pero no a extinguir, a liquidar el incendio así que necesitamos de su colaboración insisto en esto, por favor si usted no tiene que moverse de su trabajo o de su casa o del sitio en el que está por favor mantenga ya vamos a habilitar algunas vías y darles más información sobre ellos de momento está cerrada la Simón Bolívar no podemos abrir el túnel Guayasamín porque está muy concentrado de humo así que si usted sale no necesitándolo vamos a tener más caros y esto va a impedir que los tanqueros lleguen al punto donde necesitamos agua para poder combatir los incendios por favor quedarse en sus casas a las personas que viven en las zonas donde está llegando el humo cierre ventanas en las puertas pongo una toalla húmeda y proteja sobre todo a niños y adultos mayores con mascarillas aun cuando estén dentro de la casa hemos pedido y el gobierno nacional está analizando en este momento la posibilidad de suspender la jornada laboral mañana en Quito ¿por qué? porque seguramente no termina esto y veamos cómo está la calidad de aire que terminará muy afectada así que está aquí el ministro de gobierno la ministra de ambiente todo el municipio y le pedimos tranquilidad unidad también sobre todo lo vamos a salir adelante es un momento crítico que necesita fortaleza unidad liderazgo y esto es lo que vamos a hacer en la ciudad siempre con la colaboración de todos y de todos y la Simón Bolívar también está activo mientras esto sucedía aparecieron otros seis conatos de incendios en distintas partes de la ciudad ya se referirán las autoridades más relacionadas con lo que tendría que ver con juzgar y encontrar a los responsables porque estamos catalogando a estos actos de criminales y terroristas ¿qué se ha desplegado entonces para enfrentar estos flagelos distintos provocados en la ciudad? primero siempre la cabeza con nuestro equipo de cuerpo de bomberos de Quito el heroico cuerpo de bomberos de Quito diría yo que en este momento tiene 215 bomberos 65 vehículos operando en los distintos puntos están apoyados de al menos 30 tanqueros tenemos todo el equipo municipal sumando cerca de 400 personas en los distintos frentes me referiré más adelante a la activación del frente social también pero debo destacar y reconocer el apoyo de la policía nacional como un total en este momento de 1651 efectivos que podrá ir creciendo según la necesidad de la ciudad lo que no es común pero en este momento tenemos que hacerlo es sumar fuerzas entre la agencia metropolitana de tránsito y la policía nacional para que nos ayude con la circulación en la ciudad capital te lo digo así abiertamente necesitamos tu ayuda que compartas lo más que puedas este video que le dejes el like y comentes porque es la única forma de combatir la desinformación mucha gente prácticamente dice que el alcalde de Quito el señor Pablo Muñoz no está haciendo nada que prácticamente prácticamente le falta decir que se prendió la llama todo completamente falso el señor se encuentra en territorio se encuentra trabajando sí hasta incluso con algunos ministros lo cual nos extraña y aquí somos francos y no te mentimos pues casi siempre se puede decir que no se los ve en este tipo de actividades sin embargo el señor Pablo Muñoz está haciendo un accidente de trabajo y yo sí que destacarlo deja tu like comparte el video suscríbete a YouTube y nos vemos hasta la próxima